Gracias. 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 3 5 5 5 6 8 7 7 10 6 1 2 La más de dos años que esta situación pasó y el pueblo está pasando con vuestra y me atrapalhando, porque si no hay que llegar más cedo. Por eso es la hora que usted me ve y la hora que usted me ve. Chega así, de nada. Esta semana yo paso de nuevo. Si usted me ve cuando lleguei cedo. ¿Cuál los vagabundos? ¿Tienes mis encomendas? Mis encomendas, vagabundo. ¿Tienes mis encomendas? ¿Tienes mis encomendas? ¿Tienes mis encomendas? ¿O desgraça? ¿Desculpa a palabra para ir me xingar e humilhar? ¿Tienes una mierda de esta aquí, para recibir día 30 ahora, este mes, día 30? ¿Cú tienes aplicativo ahí? Yo no corredio, tengo. Y yo tengo un cartón externo que ya debería haber llegado 8 días atrás, no llegó aún. Madrid, Francia, España, todo paró, Portugal, todo. ¿Túdo? ¿Túdo? ¿Esso mismo? ¿Esso? ¿Uno de fondo todo? Lógico, es lo mismo que el fly de la radio y cuatro, la misma cosa. ¿Lógico? ¿Misericórdia que el mundo tiene esa abración? ¿Tá? ¿Lógico que el son solo aparece en última hora, ¿no? ¿Demora para aparecer, no? ¿Vocés demora mucho a aparecer, ¿no? Gracias. 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 Gracias.